Poemas 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 Tiempo de tente Que tan grande con suelo Que mi alma siente Que dura mi anhelo Y es de tu mente ¡Olé! palabras Deja que te mire No vuelvas la cara No vuelvas la cara Deja que te mire No vuelvas la cara Y deja que te mire No vuelvas la cara No vuelvas la caja, quiero que me clave Y tú me dejes la mirada Y quiero que me clave, tú me dejes la mirada Ay, deja que te pierdas quién, quién se pone en medio Quién, quién se pone en medio Ay, deja que te pierdas, ya es la noche oscura de tu sol negro Mi guitarra te cansa, cansajita del camino Cansajita del camino Mi guitarra te cansa, cansajita del camino Mi guitarra te cansa, cansajita del camino Cansajita del camino Mi guitarra te cansa, cansajita del camino Y saquitones de vino Hay mañanitas de porco Y saquitones de vino Con un cordiócero Yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino Y es porque te quiero A la noche oscura ¡Bravo! Cuando salga la luna Yo voy a verte Yo voy a verte Cuando salga la luna Yo voy a verte Cuando salga la luna Yo voy a verte Yo voy a verte Ay, pa' que el sol me alumbre Pa' yo agarrarte Ay, pa' que el sol me alumbre Cuando salga la luna Yo voy a verte Yo quiero pederte Yo, pa' que el sol me alumbre Con un cordiócero Yo voy haciendo el camino Yo voy haciendo el camino Y es porque te quiero A la noche oscura ¡Gracias!